Música Trece aspirantes a la presidencia Música Once candidatos a una diputación por Pérez Celedón Una elección histórica Elecciones 2018 este 4 de febrero Viva con TV Sur Canal 14 Todos los detalles de este proceso electoral Más de 200 mil personas votarán en los seis cantones de la zona sur del país En Pérez Celedón Se abrirán 251 mesas desde las 6 de la mañana El equipo de SN Sur Noticias está listo para llevarle los detalles desde cada centro de votación Siguiendo a cada candidato Viviendo con la gente una nueva elección presidencial Disfrútenlo en señal abierta y gratuita en Canal 14 para todo el sur del país Y en los sistemas de cable Colby TV Canal 1200 para diversos sectores en Pérez Celedón San Isidro del General Cable Max Canal 14 Buenos Aires de Punta Arenas Cable Brunca Canal 14 Corredores y Golfito Cable Centro Canal 104 En Osa Cable Sur Canal 61 Zona de los Santos Cable Santos Canal 115 Y con señal gratuita en Internet www.tvsur.co.cr La escogencia de un nuevo presidente Nuevos diputados El país elige El Sur también escoge Este domingo 4 de febrero Desde las 6 de la mañana Elecciones 2018 por TV Sur Canal 14